Muy buenos días, señorita Chompita Roja. El día de hoy hablaremos sobre los mitos y verdades de la vacuna rusa. Precisamente esta semana se ha hablado muchísimo sobre este tema, tanto en los medios de difusión abierta como en las redes sociales. Lamentablemente la información que se ha difundido no está en base en un tema científico ni tampoco periodístico. Es nuestra obligación como canal difundir la información correcta para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre el mismo. Si les agrada este video y quieran difundirlo entre sus amigos y familiares, bienvenido. Si les agrada la información que día a día difundimos en este canal, apóyennos con la suscripción a la misma y no se perderán de las noticias que día a día difundimos. Bien, empecemos. Muchas personas se han hecho esas cuatro preguntas importantes. ¿Cómo es que los rusos han hecho una vacuna de una manera tan rápida? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué tan efectiva es? ¿Y cuándo se inicia su despliegue? Entonces es importante cuestionarse esto antes de poder tomar una decisión sobre esta misma. Lamentablemente todos los medios estaban hablando de esto, con un mismo libreto y creo que más de uno se han dado cuenta de que en todos los medios de difusión latinos mundiales han estado con un mismo libreto cuestionando cómo es que los rusos han desarrollado una vacuna en un tiempo récord. Sin embargo, nadie se ha cuestionado sobre detrás de esto cuál ha sido la investigación previa. El año 2016, el ébola, el ébola recuerden que es una pandemia que nació en África y que pudo hacer una catástrofe mundial, fue contenida con una vacuna muy exitosa que los rusos desarrollaron. Precisamente en las guineas, cuando se hicieron las pruebas, se logró contener esta epidemia. Tanto así que el Medio Oriente también adquirió estas vacunas para su población. Entonces, ya Gamaleya tenía éxitos con la investigación de la vacuna y precisamente esta investigación del ébola sirvió como base y como plataforma para demás proyectos futuros basados en virus autónicos. Entonces, Gamaleya no solamente desarrolló una vacuna, sino varias, investigando precisamente que muchas veces la vacuna les afecta a diferentes tipos de personas. Hizo una variación para gente que tenía VIH. Recuerden que en África hay mucha gente que tiene VIH, mucho más que en otros países latinos. Entonces, tenía mucho éxito Gamaleya. Tanto así que en el año 2017 trabajó sobre investigación sobre el virus del MERS. El MERS, ¿qué cosa es? Es un síndrome de respiración aguda. Es un tipo de coronavirus que precisamente es el virus autónico que nace de un animal y le transfiere ese virus al humano. Entonces, ¿por qué estaba muy interesado Gamaleya en esos tipos de investigación? Porque ya se alertaba al mundo de que algún virus como este iba a poner de rodillas al mundo. Entonces, empezó a trabajar muchísimo sobre esto, que también nació en China. Perdón, en este caso en Asia, a través de un animal y que también se alertaba al mundo de que iba a haber un virus que iba a nacer en China. ¿Quién lo advirtió? Este señor. En el 2015, en una conferencia, precisamente le alertó al mundo de que venía una pandemia. ¿Qué tipo de pandemia venía? Un virus autónico. ¿Qué tipo de virus? Precisamente un coronavirus. Es más, mencionó la ciudad. Bueno, ¿qué tal predicción? Pero realmente todos los medios o laboratorios sabían de que esto se venía. Entonces, precisamente cuando apareció en Wuhan este virus, ya Gamaleya trabajó sobre esto. Mucho antes, inclusive, de que la Organización Mundial de la Salud advirtiera al mundo de que esto es una pandemia. Entonces, hay que aclarar esto. Los rusos no investigaron de cero. Investigaron en base a investigaciones de otros virus. Precisamente, reitero el tema. El ébola sirvió, investigación del ébola sirvió como plataforma para investigar virus autónicos. ¿Como cuál? Como el MERS. Cuando ellos desarrollaban ya la investigación del MERS, apareció el COVID-19, que es una variante precisamente del MERS. Lo que hicieron es simplemente tomar esta investigación y rápidamente enfocarlos en el COVID-19. Entonces, esto es importante y que aclarar, ya que muchas periodistas no han sabido difundir correctamente esta información. Es por eso que Gamaleya superó la fase 1 con total éxito y pasó a la fase 2. Mucho más que otros laboratorios. ¿Por qué? Porque obviamente tenían una prioridad como país. Tanto así que nadie tomó en cuenta esa noticia. Blomber. Blomber es un medio de difusión muy serio de finanzas que muchos financiistas, muchos inversores, toman en cuenta para poder realizar la inversión correcta. Y alertó al mundo precisamente esta información. La élite rusa recibió la vacuna experimental COVID-19 desde abril. Una información que nace el 19 de julio. Decenas de élites de la élite empresarial y política de rusa han tenido acceso temprano a una vacuna experimental contra el COVID-19. Según personas familiarizadas con esfuerzo, ya que el país corre para estar entre los primeros en desarrollar una vacuna. Recuerden que la fase 1 se aplica en pocas personas. No solamente lo aplicaron en médicos y militares, sino que ya en abril empezaron a desplegarlo sobre la élite rusa. Esta información está en internet y nadie se ha tomado en cuenta de difundirlo. Entonces, ahí está la base. Un país como Rusia, obviamente, trabajaba desde el inicio y los primeros de vacunarse trabajaron precisamente fuera de la élite rusa. Entonces, esta información es muy importante. Con eso nos da toda la visión general de lo que ha ocurrido para que Rusia desarrollara esta vacuna. No a un tiempo récord, sino que ya tenía investigación previa para ese tema. Pero sin embargo, los medios de difusión decían, sin completar los ensayos de la fase 3, Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19. Lo cual es un poco desconocer un poco la normativa y la legislación rusa. La legislación rusa permite y obliga que para que una vacuna sea aplicada ya a una población mucho mayor, es necesario que ésta sea registrada. Entonces, no es que se le ocurrió a Rusia registrarla y ahí aplicarla al mundo, sino que por normativas, en caso de emergencia, necesita ser, digamos, registrada. Es por este motivo que Rusia se enfocó en este tema. Ahora mismo dice, es necesaria la certificación en condiciones ilimitadas para que pueda participar en los ensayos personas de grupos de mayores riesgos. Ya no es un tema voluntariado, ojo, es un tema de mayor, digamos, cobertura poblacional. Es por eso que los rusos registraron. Entonces, sin embargo, los periodistas tampoco han sabido investigar y aclarar ese tema. Recuerden, en estos momentos ninguna vacuna ha completado la fase 3. Ojo a ninguna vacuna. Listo. Sin embargo, los mismos medios decían, con el caso del Punix B, Rusia asegura tener la vacuna contra el COVID-19. La OMS pide cautela. Infobae para los laboratorios internacionales afirman de que la vacuna rusa aprobada contra el coronavirus es una caja de Pandora. El país de España. Rusia aprueba su vacuna contra el coronavirus entre el escepticismo general y sin completar los ensayos. Bien. Recuerden, ninguna vacuna ha completado la fase 3. Sin embargo, para la de Oxford decían, Nueva Esperanza, vacuna de Oxford y AstraZeneca, que es el laboratorio que trabaja con Oxford, contra el coronavirus muestra doble acción inmune en los humanos. La Universidad de Oxford anunció los primeros resultados de su vacuna contra el coronavirus, genera anticuerpos y es segura. Es segura. Argentina y México producirán la vacuna experimental contra el COVID-19 en la Universidad de Oxford. Entonces, los mismos medios que afirman que una es insegura y la otra no es segura. Entonces, ¿cómo vamos? Entonces, creo que es importante aclarar este escenario y este panorama. Es claro, un libreto enfocado a un tema. Pero sin embargo, nosotros estamos indicando acá de que esta vacuna tiene historia previa para poder haberse realizado. Y es más, nadie alertó de que ya existía, que la élite rusa ya tenía acceso a esta vacuna. Nadie lo advirtió y nadie lo difundió. Bloomberg, una difusión muy grande, lo advertía al mundo. Pero sin embargo, el libreto es lo que muestra en pantalla. ¿Listo? Aclarado esto, creo que la siguiente pregunta sería, ¿cómo es que funciona esta vacuna? ¿Sí? La vacuna, esta vacuna está basada en un adenovirus. Es un adenovirus, es un tipo de virus precisamente que nos da un resfriado. Entonces, la idea de esta vacuna es precisamente esto. Reemplazar el patrón genético de un adenovirus para que ésta no se reproduzca. Entonces, el adenovirus precisamente es, como lo mencionaba, es un tipo de virus gripal que es muy común. Y si uno entiende este concepto, tranquilamente puede entender el concepto del coronavirus. Entonces, reitero, la idea de esta vacuna es precisamente repasar el patrón genético para que este virus ya no se reproduzca. Es como un virus castrado. Es un virus castrado, literalmente ya no se va a reproducir. Y sirve como patrón de memoria que cuando venga un tipo de adenovirus, literalmente el sistema inmune lo puede atacar rápidamente. Bajo este concepto, precisamente, nace el COVID-19. Entonces, el COVID-19 lo que se hace es inyectar un gen que codifica una proteína precisamente que se une a las células. Entonces, cuando esto ocurre, hacen de que el virus ya no se pueda reproducir. Entonces, este patrón genético está en el cuerpo y cuando aparezca el coronavirus real, simplemente lo va a reconocer rápidamente el sistema inmunológico y lo va a saber atacar. Sencillo. De esa forma trabaja el concepto del coronavirus. Entonces, cuando llega, digamos, este nuevo coronavirus, el gen codifica esta proteína y genera los anticuerpos necesarios para poder atacarlos. Este mismo concepto, que aparentemente es muy sencillo, ha sido elaborado por los laboratorios que también trabajan esta misma técnica del adenovirus, como AstraZeneca, la de Oxford. Es por eso que muchos británicos dicen, señores, nuestro virus ha sido pirateado y toda esa historia. Lamentablemente, esta es una información de uso público y es una información que muchos laboratorios lo usan. No es que haya sido pirateado, sino que es un concepto básico de la medicina. Lo mismo ocurre con Cancino Bio y también con Johnson & Johnson, que es americano. Entonces, estos tres laboratorios también usan ese mismo concepto, por lo cual te da la certeza de que ese es el camino para poder atacar el coronavirus. ¿Sí? Clarísimo, señores. Entonces, bueno, la otra pregunta es, ¿y ahora? ¿Cuándo nos inmunizamos? ¿No? Lamentablemente, este virus tiene una conocención un poco limitada. Recuerden, la advertencia de Gamaleya dice, bueno, todavía no se ha probado en niños, por lo tanto, de momento no es adecuado poder probarlo en ellos, tampoco en adultos a partir de los 60 años y tampoco en mujeres embarazadas. Entonces, este virus no ha sido probado en ellos y por lo tanto, de momento no tiene que ser aplicado. Entonces, esta limitación se tiene. Recuerden que los rusos también han informado que en noviembre liberan otro tipo de vacuna, que precisamente cubre este grupo humano. Entonces, es importante, señores, difundir con la información correcta. No es que este virus se podría hacer, es el que va a salvar al mundo. No es así, señores. Tiene sus limitaciones, como lo que se informa acá. Bien, pero ¿qué tan buenos son los rusos en esto? En tema de medicina. Vamos a ver un ejemplo y es un poco de historia. Muchos conocerán, bueno, más antiguos conocerán que la viruela es una pandemia muy grande que arrasó al mundo, casi 300 millones de personas en aquellos tiempos. Imagínense una viruela actualmente, tranquilamente, 2 mil millones, hasta un poco más. Entonces, cuando se realizó esta vacuna por los británicos, la Zareza, se podría decir, había mucho escepticismo. Ojo, los conspiranoicos no solamente son ahora, por redes sociales, existían mucho antes. Entonces, mucha gente temía una vacuna. Y para dar el ejemplo, la Zareza, se podría decir, como una especie de reina de Rusia, Catalina la Grande, se dispuso la vacuna. Vio ese ejemplo a su pueblo y que ella misma tenía la vacuna y, por lo tanto, su pueblo con esa confianza podía vacunarse. ¿Qué tal ejemplo, no? Entonces, esta cultura ya lo practicaban los rusos. Es decir, primero vacunarse ellos o su élite y después, con ese ejemplo, la población con total tranquilidad ya podía vacunarse. Algo que no ocurría, por ejemplo, en Francia, ¿no? El rey 15, Luis 15, murió precisamente de la viruela por tener ese escepticismo a la vacuna. Entonces, es un tema de cultura, señores. Es un tema de cultura. Entonces, en las redes sociales se ve cantidad de gente que habla tontería y media sobre las vacunas. Pero Rusia no solamente se queda con la viruela. Este es también un científico ruso. Se habla muy poco sobre eso, porque precisamente murió mucho, nadie lo recuerda, pero fue clave para poder desarrollar la peste bubónica, que también es una tremenda pandemia que arrasó a Europa y también derrotó el cólera. El cólera sí es algo muy cercano a nosotros. Caustó muchas muerdas en el Perú. Entonces, este científico ruso precisamente desarrolló estas dos vacunas que salvaron al mundo. Entonces, Rusia tiene una escuela, digamos, orientada mucho a la parte científica y ya tiene una experiencia previa con las vacunas. Entonces, es importante también aclarar, no es que sean nuevos en esto, ¿no? Pero, precisamente, la peste negra es un tipo de pandemia que arrasó casi con un tercio de la población de Europa. Imagínense ahora una peste negra en estos momentos. Es terrible. Es casi como un tema apocalíptico, ¿no? Y obviamente el cólera que sí los peruanos lo hemos vivido muy de cerca. Nos puso las rodillas en los años 90. Y pudo ser peor. Realmente pudo ser peor. Yo lo viví por su experiencia y les digo que fue muy bravo. No estábamos preparados para esto. Sin embargo, no es algo nuevo. Nosotros teníamos la vacuna para el cólera. Pero imagínense enfrentar el cólera sin vacuna. Hubiera sido totalmente catastrófico para el Perú. Pero, sin embargo, ya teníamos, como les reitero, una vacuna que la habían desarrollado previamente los rusos, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, miren, esa noticia bien simpática. El New York Times, por ejemplo, nos aclara que en los años 50, estudios soviéticos trabajaron también sobre una estrategia contra el coronavirus. Años 50. Entonces, un matrimonio de virólogos en Moscú probó una vacuna para la polio. La polio, recuerden que es un mal que afecta mucho a los niños, ¿no? Y crea una malformación congénita, ¿no? Entonces, es terrible lo que ocurre en la polio en los niños, ¿no? Entonces, precisamente, ellos, como científicos, se probaron ellos en sus hijos y familiares. Y sirvió como ejemplo. Y bueno, ese es también su tipo de política de ellos, los rusos, ¿no? No prueban en... Bueno, obviamente prueban en el primero de animales, ¿no? Pero después no lo prueban en el resto. Y son ellos los primeros de probar. Porque obviamente tienen que hacerse que su trabajo es muy bueno. Dan el ejemplo. Esa es su forma, llagamente, de ellos, ¿no? Por eso que creo que a nivel político, Putin hizo una demostración aclarando que su hija se había probado, ¿no? Eso es casi como cultura de parte de los rusos. Precisamente, eh... Hay un tipo... La viruela nunca se logró erradicar. Hasta los años 80. Pero tuvieron que unirse dos fuerzas, dos potencias, para poder hacerlo. Finalmente, la viruela fue erradicada. Y las dos cepas de la viruela lo tienen en este momento las dos grandes potencias. Estados Unidos, en Atlanta. Y el laboratorio Vector, en Rusia. Para que vean, digamos, la importancia de esto. Es que la OMS confía en estos dos grandes países para poder tener esa cepa en el caso que vuelva a resurgir. Este gran, gran, gran problema contra la humanidad que fue la viruela. Arrasó muchísima gente. Muchísimo. Entonces, este contexto es innecesario informar para que entendamos de que no es algo nuevo. Tanto en Estados Unidos como Rusia siempre han investigado sobre el tema médico. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál fue el impacto que ocurrió cuando Putin dijo que registraba? Obviamente, recuerden, el registro es para aplicarlo en mayor población. No es que Putin declara el mundo que ya solucionamos los problemas del mundo. No, listo. Los demás dejen de investigar. No fue así. Los demás tienen que seguir investigando, señores, por el bien de la humanidad. Recuerden de que ninguna vacuna pasó a la fase 3. Por lo tanto, todavía no se sabe los efectos secundarios de esto. Y obviamente, como toda parte médica, saben de que una vacuna no se puede probar en tan corto tiempo. Los efectos secundarios se pueden ver años posteriores. Pero, sin embargo, ni bien Putin anunció esto, hace seis días, su farmacéutica se desanima en la bolsa colada como Rusia. Hasta ese momento, todas las farmacéuticas estaban en ascenso. La bolsa de valores estaba, pero, ascendiendo. Precisamente, el laboratorio moderna de Estados Unidos. Por ejemplo, la farmacéutica de BIO cayó 25%. Novamax, 16%. Moderna, 14%. Entonces, Johnson & Johnson también cayó. Entonces, muchas farmacéuticas se movieron precisamente por esto. Entonces, sí hubo un impacto económico precisamente al no ser esto. ¿Por qué? Recuerden de que antes de eso se hablaba de un coste de vacuna. A pesar de que China anunciaba al mundo de que la vacuna iba a ser gratuita y todo ese detalle. Ya otros laboratorios anunciaban de que iba a haber un costo. Y el costo, lo veremos. Es algo que cuando nos dicen, vende el auto, pero no te digo cuál es el precio. O sea, en pocas palabras, iban a cobrar lo que se les antoje. Esto mueve económicamente a ellos. Y eso es algo que sí debemos agradecerle precisamente ante el anuncio. Tanto así que muchos países, como en el caso de Francia, toman mucho interés a esta vacuna. Y precisamente esta vez para nada lo va a probar en su territorio. A pesar de que muchos escépticos dicen, no, qué bueno, esto todavía no se había probado. Pero realmente es un tema de emergencia nacional para cualquier país. Ojo, Cuba y Brasil no son países cualquiera en medicina. Recuerden, ellos ya nos llevan años de ventaja. ¿Y qué somos nosotros para poder criticarlos? En el medio de difusión Alemania, ¿qué nos dicen? Que precisamente ya, esta es una noticia de ayer, si no me equivoco. El presidente Putin ya empezaron a sacar el primer lote de vacuna. Si no me equivoco, la cifra es 10.000 que van a empezar ya a aplicarlo. Entonces ya tienen el primer lote de vacuna, han adelantado este lote. Iban a implementarlo en septiembre, pero lo han adelantado. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque este adelanto también permite que los otros laboratorios que nos dijeron que nos íbamos a tener la vacuna en fines del próximo año, también han adelantado. Entonces, AstraZeneca firma un convenio con México y Argentina. México, la corporación de Slim ya cerró para poder producirlo en Latinoamérica. Bueno, eso también es importante. Ojalá que esto tenga un costo muy simbólico, porque realmente muchos países económicamente están destrozados. Y cobrarles por esta vacuna sería un crimen en estos momentos. Ojalá, digo, porque bueno, sea cual fuera la vacuna y en el tiempo récord, es importante felicitarlos. Felicitarlos, porque es necesario. Estamos en una época donde mucha gente muere. En otro país mueren aproximadamente 600 personas diarias. Entonces, es importante que esto salga cuanto antes y se adelante, porque realmente ya se tienen esfuerzos de la vacuna. Solamente es cuestión de gobiernos y cuestión de países y cuestión de políticas en poder implementarlo. Ojo, también es importante. El hecho de que tengamos la vacuna en un país no significa que todos al 100% se van a vacunar. Es un proceso muy largo. No va a pasar un año, quizás un poco más. Entonces, seguramente van a empezar con dosis de población mayor y poco a poco lo van a ir reduciendo a los niños. Debido precisamente a que el impacto en los niños es mucho menor a la población de mayor edad. Entonces, es importante aclarar esto. No es que llegó la vacuna, todos somos libres. Tampoco. La resistencia está en eso, señores. Y poder soportar un buen tiempo. Esto nos va a tomar muchos meses. Entonces, es importante que esta vacuna haya salido al mundo. Al menos el registro de Putin ha movido a muchos laboratorios, tanto así que AstraZeneca también anunció que esa vacuna se adelantó un año antes de lo esperado. Y que obviamente, lo que dice, los héroes de la fundación de Slim detallan que en total la dosis que se tiene planeado realizar sería no acumulada entre 600 y 800 millones. Entonces, el costo, bueno, ya estamos hablando de cosas, pero es importante esto aclarar y que este video sirva para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Para mí, mi conclusión es de que esto no fue un tiempo récord, sino que ya literalmente tenían estudios previos que les permitió poder resolver en un tiempo prudencial esta vacuna. Segundo, los rusos no son novatos en esto. Tienen años implementando vacunas y precisamente las pruebas están ahí. Vacunas que han podido controlar virus pandemias muy grandes. Y tercero, que precisamente este anuncio que realizó el gobierno ruso es ayudado, ha ayudado a muchos países como nosotros, los transamericanos, en que las vacunas pueden llegar a un tiempo mucho más corto. Entonces, esto es importante aclarar y esto es importante que ustedes lo entiendan y lo difundan. No las cosas que dicen en los medios, realmente hasta me apena, me apena realmente ver en redes sociales cada cosa que uno lee, en los medios señal abierta, cada cosa que uno está oyendo, viendo. Pero no es muy difícil informarse, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por tomar la atención en este corto video. Y si les agrada, les agradecería que lo puedan difundir entre sus familiares, amigos o redes. Y que nos puedan también apoyar siempre con una suscripción a este canal. Muchas gracias y recuerden, sin ciencia no hay progreso. Gracias. Gracias. Gracias.